Marisa Jara, eres una de las participantes de Desnudos por la Vida. ¿Cómo ha sido este reto? Porque así a priori, ostras, esto de desnudarse no es nada fácil. La verdad es que no, no ha sido nada fácil. Al principio cuando me ofrecieron el programa, o sea, sí que no lo dudé, ¿no? Por el mensaje que damos y porque es una causa preciosa. Pero lo de desnudarme al principio me chocaba y tenía mis dudas y tal. Pero al final ha sido todo un reto. Día a día la verdad es que me he ido concienciando de que era para dar un mensaje muy bonito como la prevención para el cáncer. Y la verdad es que al final ha salido todo muy bonito. Estoy muy orgullosa del programa que he hecho y ha sido un regalo. ¿Te imaginabas tú al elegir participar en este programa que ibas a lo mejor a superar etapas que creías que no ibas a ser nunca capaz de superar? Pues a ver, la verdad es que he superado durante toda mi vida bastantes etapas. Y bueno, esto era como algo muy nuevo para mí, como te he dicho. Pero algo también que creo que es muy necesario en la televisión, este tipo de formatos. Y yo quería ayudar y poner mi granito de arena y sobre todo contar mi experiencia. También es cierto que habéis trabajado en grupo. Entiendo que eso también ayuda un poco más a que si tú tienes un día un poquito más de bajón, el grupo te hace familia, te ayuda a impulsarte. Totalmente. Yo creo que las chicas hemos hecho ahí como una hermandad. Tenemos hasta un grupo de WhatsApp, las desnudas. Y bueno, ha sido también un placer trabajar con todas las chicas porque nunca sabes, ¿no? Cada una de su padre, de su madre y nunca sabes cómo va. Pero ha sido de verdad una pasada porque nos hemos apoyado todas. Todas hemos tenido un cariño. No sé, ha sido como muy bonito, de verdad. O sea, al principio no sabía, ¿no? Cómo iba a salir todo y estoy tan orgullosa de cómo ha salido el programa. Y sobre todo ese apoyo y ese cariño y ese compañerismo que ha habido es fundamental. ¿Y las coreografías qué tal? Porque ya no es solo desnudarte, es desnudarte mientras estás bailando. Y saber, como lo decían en la rueda de prensa, saber cómo te tienes que quitar X prenda para que sea bonito, para que quede bien. Eso ha sido muy complicado. Eso ha sido muy complicado. Para mí ha sido totalmente un reto el bailar, pero al mismo tiempo quitarte la parte de arriba del sujetador. Yo qué sé. O sea, ha sido muy difícil para mí. ¿Por qué? Porque yo nunca he bailado. Ha sido la primera vez que me he sometido a sesiones largas de baile, de coreografías y tal. Me considero un poco arrítmica y para mí ha sido totalmente un reto el que la coreografía al final haya salido. Y me siento muy orgullosa de eso. Tú misma lo has dicho en la rueda de prensa que has pasado dos veces por el cáncer. ¿Te ha removido este programa? Muchísimo. Muchísimo. Me ha removido mucho. Yo me he emocionado mucho, pero creo que todo ha merecido la pena porque es que dar esta visibilidad a este problema y esta enfermedad tan grave como el cáncer y sobre todo yo creo que desde mi perspectiva de que yo he pasado dos veces por esta situación y por prevenir y por hacerme mis controles me he salvado y estoy aquí. Entonces dar ese mensaje a los espectadores para mí es súper importante. Realmente yo creo que es bastante guay tener una figura como tú que sabe lo que es y sabe la importancia. Yo creo que de esa manera igual también el mensaje puede calar más en plan mirad yo de dónde vengo. Entonces no paséis por lo mismo que yo si podéis prevenirlo. Claro, es que muchísima gente tiene miedo a hacerse las pruebas porque no saben a ver... No, no, hay que hacerse las pruebas, hay que no sesionarse, pero sí que es verdad que hay que tener un control y una prevención porque es que esto salva vidas y es, te lo digo yo, que en primera persona. Bueno, Marisa, estaremos ahí viendo el programa a ver qué tal todos estos bailes, esta preparación. Como lo hacéis, muchísimas gracias por la entrevista y mucha suerte, vaya muy bien. Muchas gracias a ti.